Vamos de inmediato al centro, a la estación central, más bien, porque hay un incendio que dejó a muchas familias damnificadas. Estamos con Omar Gómez con la información. Omar. Hola, buenos días, Macarena. Sí, porque la emergencia hizo que 12 compañías de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegaran hasta un site que está ubicado acá en calle Arica, al llegar a la esquina de Toro Mazote. En este sector de la comuna de la estación central, donde se originó este incendio, que aún está siendo investigado, pero lo peor de todo es que dejó damnificadas a unas 34 personas. En su mayoría son residentes extranjeros que están en nuestro país, en su mayoría peruanos, también haitianos y dominicanos. Estas personas que resultaron damnificadas a raíz de este voraz incendio que consumió rápidamente 14 piezas que hay al interior de estos sites y que eso generó, obviamente, el material ligero, que esto se consumiera rápidamente. Afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad. Sí, un joven resultó con algunas quemaduras en la espalda y un bombero con principio de asfixia, pero nada grave. Tenemos impresiones de los damnificados. Me iba a bañar y de repente vi la puerta del baño que estaba incendido. Y como sé que a esa hora de la mañana quedan como dos o tres personas que no están trabajando, pues yo fui a tocar las puertas donde había personas a ver si podíamos apagar el fuego de forma natural, o sea, tirando agua. Y de repente, ya en el tiempo para llamar y que las otras personas salieran, no pudimos volver a entrar porque se extendió demasiado rápido el fuego. Les puedo agregar que dentro de los damnificados tenemos 14 ciudadanos peruanos, 12 ciudadanos haitianos y 2 chilenos. La Municipalidad de Estación Central ha comprometido toda su ayuda y apoyo para las familias afectadas. En estos momentos se está instalando un albergue provisorio en la sede comunal y en la piscina municipal de Estación Central. Si bien, Magdalena, las causas del incendio se están investigando, lo más probable es que se haya tratado según los propios vecinos del lugar de alguna mala conexión eléctrica. Una situación obviamente que se tendrá que investigar.